Desde el programa Habitante de Calle estamos promoviendo un adonatón que empezará el día de hoy hasta el 9 de diciembre. Tenemos un adonatón dirigida especialmente a los habitantes de calle que se encuentran en el municipio de Florida Blanca. Nosotros tenemos cuatro puntos para hacer entrega. Uno es en la Secretaría de Desarrollo Social, otro en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, otro en la Secretaría de Salud y finalmente uno en el Palacio Municipal. Estamos recibiendo ropa de segunda mano que tengan en buen estado, zapatos y elementos de bioseguridad que nos puedan donar. Entonces esperamos que todos ustedes puedan hacer este tipo de donaciones. Las vamos a recibir, como ya les dije, hasta el 9 de diciembre.